Música Sean tan amables de ponerse de pie para entonar nuestro himno nacional. Música Me da mucho gusto saludarlos a todos, pero de manera muy especial, Agustín Castilla Marroquín, diputado por el octavo distrito, con motivo de su segundo informe de actividades, como miembro de la sexagésima primera legislatura. Es un honor estar aquí porque en la labor legislativa son desgraciadamente realmente pocos los que logran posicionar los grandes temas no solo para la ciudad, sino para el país entero. De eso soy testigo y por ello doy mi aval a una labor legislativa de enorme desempeño y de enorme prestigio para Acción Nacional. Gracias Agustín por tu trabajo. Muy buenas noches, me da mucho gusto estar aquí, en este ejercicio ciudadano de rendición de cuentas. Nuestros fundadores, los del Partido Acción Nacional, decían y decían muy bien que el Partido Acción Nacional debería de ser una escuela de ciudadanos y precisamente se enmarca en este contexto el ejercicio que hoy estamos atestiguando. Un ejercicio de rendición de cuentas, sí, pero también un ejercicio de cumplimiento a un derecho ciudadano. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Agradezco a todos y cada uno de ustedes que el día de hoy me honran con su presencia y que me han brindado su confianza y apoyo a lo largo de todos estos años. Muchísimas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.